Pero yo estoy acá y no estoy distraído ahorita en la preocupación de ser candidato. No, no me he preparado para ser candidato, no está en mi esquema. Traigo bastante que hacer en el 2024, si así lo dispone la gobernadora que continuemos en el equipo de ella en 2024. Traemos por lo menos ocho reuniones nacionales e internacionales que ya están muy amarrados. Traemos una agenda para el 2024, una agenda no político-electoral, una agenda de la gestión pública de Ter Jiménez, más todo este programa de la pandemia, más todos los programas complementarios que traemos. Y la verdad estamos muy enfocados a eso y no estamos ahorita pensando en otro tipo de actividades. Pues mira, un hombre, una criatura como yo, que está más allá del bien y del mal, aprovecha cada espacio para tratar de servir y hacer las cosas bien donde te dan la oportunidad. Obviamente tengo una pertenencia, pero no estoy profusamente activo porque esta actividad que tengo me absorbe bastante tiempo y además me gusta bastante. No puedo hablar mucho de la cuestión partidaria. Estoy preparando justamente un documento con un posicionamiento muy puntual de cuál es mi campo de acción en el mundo de los partidos, de la alianza y de lo que venga.